El café, este día 5 de diciembre del año viernes, 5 de diciembre del año 2014, cuando el parque está cumpliendo 19 años, que los cumplió el pasado 24 de febrero. Estoy con Jon Faber Giraldo, el jefe de comunicaciones del parque. Rapidito, porque ha estado muy ocupado. Tienen mucho trabajo Jon Faber, bienvenido a Quim Vaya Estéreo, que rico tenerlo acá. Y por fin podemos visitarlo. Y cuento a los oyentes de Quim Vaya Estéreo y a todo el mundo, la gente que está a través de Real Audio, que tienden para mañana, desde hoy. La preparación de todo para esta Navidad. Creo que sí, Luis, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Y ya el parque se está preparando para que el alumbrado esté cada vez mejor. Ya todo nuestro equipo está trabajando fuerte para ofrecerles a todos un bello alumbrado. El alumbrado es un homenaje a la fauna, a la flora, a toda la parte del paisaje cultural cafetero. Entonces, a todos los invitamos. El parque va a tener el evento de alumbrado navideño los días 6, 7 y 8 de diciembre. A partir de las 4 de la tarde es el ingreso para este evento. Vale aclarar que las personas que quieran disfrutar del parque durante el día, igual se pueden quedar al evento en la noche y no tienen un costo adicional. El costo de este año va a ser 6 mil pesos la entrada. La entrada incluye teleférico, telesillas. Vamos a tener unos shows. Tenemos a la escuela de ballet clásico El Quindío como invitado especial. Tenemos coro del grupo Discantos, bastante animando y colocando el espíritu navideño. Y tenemos un show central, un show con los bailarines del show de café. Ellos preparan un show de aproximadamente 40 minutos. Es en la tanima principal, el frente de la estación del tren que tenemos nosotros. Ahí es el punto del show central. Y la clausura del evento como tal, los 3 días es igual, lo que estoy mencionando es para los 3 días. Vamos a clausurar con juegos pirotécnicos. Entonces el parque ya se viste de navidad. Ya está vestido de navidad, el espíritu navideño ya nos acompaña. Y no falta sino que ustedes se agenden y vengan y nos acompañen y compartan con familia de amigos de nuestro gran evento. Muy mal, la nueva atracción es la montaña rusa Cráter. Cuéntenos a los oyentes de quien vaya a ser o para que se animen porque creo que es para el 20 y no me equivoco. Luis, estamos ya en pruebas, eso sí lo puedo decir. O sea, ya estamos en pruebas, ya me subí, está espectacular para que se animen y vengan a conocer nuestra nueva atracción, la montaña rusa, con unas características únicas en Latinoamérica. Es una atracción única en Latinoamérica, sin duda les va a gustar. La fecha está por definir porque depende de las pruebas, bueno, lo que está calculado es que a partir del 15 es como la fecha tentativa. Entonces, estamos en hecho. Todo lo que nos arroje las pruebas, todos los... Más dependemos desde la obra civil, porque tenemos que condicionar los senderos, porque eso no es una nueva el parque que estamos habilitando para la atracción como tal. Toda la obra de infraestructura civil, toda la parte de tiendas, toda la parte de los reviles como tal, que conducen a esta atracción. Pero la atracción podemos decir que ya está. O sea, va a ser un éxito, sin duda. Cráter es una atracción con unas características únicas en Latinoamérica de fabricación alemana. Entonces, no es la atracción nueva para el Parque Nacional del Café únicamente, sino que es la atracción para el destino, para nuestro destino. Cada vez fortalecernos y ser un destino más atractivo, competitivo. Y queremos ser, no solamente el parque número uno de Colombia, sino el parque número uno de Latinoamérica. Entonces, estamos haciendo las cosas bien, Luis. Y vamos, muchas gracias por el apoyo de ustedes. Todo ese acompañamiento, pues solo no hemos logrado tanto éxito para el parque. Entonces, sin duda, los medios de comunicación son un apoyo importante. Y, bueno, todas las personas que prefieren compartir con familia y amigos en el Parque Nacional del Café, mil y mil gracias por preferirnos. Están cómodamente invitados. Bueno, ya lo próximo es el alumbrado navideño. Ya luego la montaña rusa Cráter entrará en operación para que vengan y gusten. Bueno, Javier, muchas gracias. Sabemos que está muy ocupado. Vamos también a unos importantes mensajes comerciales en Quimbaia Estéreo. Tenemos a artista invitado en los estudios que lo va a entrevistar nuestro gerente Alberto Rojas. Javier, muchas gracias. Muchos éxitos a usted que trabaja. Sabemos de lo ocupado que están ustedes todos. Y, de verdad, un abrazo. Feliz Navidad. Próxpero Año Nuevo. Les deseo Quimbaia Estéreo. Y muchos éxitos desde hoy con el alumbrado en el Parque del Café. Y con la nueva atracción en este fin de año. A usted Luis, a todos allá en estudio. A todo el equipo de Quimbaia Estéreo. Mil y mil gracias por todo el acompañamiento de este año. También para ustedes una feliz Navidad. Un próspero año 2015. Y para todos los oyentes. En nombre propio y en nombre del Parque Nacional del Café. Mil gracias por todo el apoyo en este año. Y esperamos que en el 2015 traigamos muchas noticias buenas para el departamento. Para el sector turismo. Que cada vez nos fortalecemos y trabajemos más en equipo. Y que estudiamos región. Que construyamos un departamento cada vez competitivo. Que traiga éxito. Que genere empleo como lo hace nuestro parque. Que genere empleo. Que genere estabilidad. Que genere buenos momentos. Entonces, nuevamente los invito para que disfruten del Parque Nacional del Café. En el alumbrado navideño 2014. Los bailarines del show de café están preparando un espectáculo que es único. Un espectáculo exclusivo para todos ustedes. Espero que se agenden. La recomendación es llegar temprano. A partir de las 4 de la tarde ya tendremos las puertas abiertas para las personas que vienen a disfrutar del alumbrado navideño. Y tenemos unos horarios previos para las presentaciones que acabo de mencionar. Entonces, lleguen temprano. Y un feliz fin de año. Y un próspero año nuevo para todos. Un abrazo. Gracias. El es John Faber Giraldo. El jefe de comunicaciones del Parque del Café. En el municipio de Montenegro. Para que se animen. Esta es la invitación para todos los oyentes. Los que están en Quimbaya. Los que nos escuchan a través del Real Audio. A través de Quimbaya Estéreo. En todo el mundo. Muchas gracias. Don Alberto. Retornamos con usted a Estudios.